Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Miguel Mendoza, bienvenidos al noticiero de Deportes de Darío Medios. Este espacio que les presentamos en todas las plataformas de Radio Darío los días lunes, miércoles y viernes. Hoy voy a arrancar con el buen trabajo que hizo el nicaragüense Erasmo Ramírez, su segundo consecutivo con el equipo de estampa. Hoy fue el último pitcher empleado por el equipo de los Reyes en el despegue de la serie ante Boston, que hoy ganó Boston con pizarra de 7 a 3, pero el sureño hizo un buen trabajo, laborando un inning y un tercio sin permitir hit y sin carreras, punchando a uno y mejorando esa efectividad a 6.10. Un buen trabajo, segundo consecutivo que hace, en donde no le anotan, la semana pasada fue ante los Marlins y ahora ante Boston, y nos entusiasma porque está dando demostraciones que podría convencer al alto mando del equipo de estampa para quedarse en post temporada. Él empezó mal en cada trabajo, le hacían carreras, pero ha enderezado su actuación en los últimos dos desafíos y esto anima alrededor de Erasmo Ramírez, el pitcher que es relevista y también al servidor del equipo que está desempeñando el doble rol. Lo de Jonathan Weiss, si es espectacular, si ha convertido por la vista que tienen los Yankees de Nueva York en estos dos, y es que su trabajo está llamando la atención. Este fin de semana, en una barrida del equipo de los Yankees, ganando los tres partidos a los Astros de Houston, en Houston, el pinolero apareció dos veces. El día viernes se hizo cargo de la colina trabajando un inning y un tercio, retirando a los cuatro hombres que enfrentó. Y en ese momento ayudó mucho a la primera victoria de esta barrida del equipo de los Yankees. Y el día domingo sobrevive a dos imparables y finalmente obliga a Altuve, ese gran bateador que atiende al equipo de los Astros a batear para doble play. Y de esta manera sale sin carreras en ese último trabajo. Y ahora su efectividad es espectacular de 0.60. Solo permite una carrera que fue sucia desde su retorno al béisbol de grandes ligas con el equipo de los Yankees. Y se le vio que ahora la confianza del manager Aaron Boone es evidente porque le da partido que los están peleando, que no hay nada definido como fue en estos dos desafíos que elaboró ante el conjunto de los Astros de Houston. Gran trabajo, el mejor pitcher en estos momentos de los relevistas que tiene el equipo de los Yankees es Jonathan Weisiga. El pinolero que está poniendo buenas cifras, está actuando bien y de esta manera el próximo año sin duda le van a subir el salario. Los Yankees anuncian una transformación total del equipo, muchos cambios. El dueño molesto porque la debacle del conjunto es la más horrorosa en más de 30 años. Por lo tanto, para la próxima temporada se hacen ajustes, se hacen cambios del equipo, pero ahí van a mantener al pinolero Jonathan Weisiga porque él no es responsable de ninguna manera de esa debacle del conjunto de los Yankees. Y si se mantiene saludable para el próximo año podríamos estar viendo al jugador pinolero, al lanzador de las cerritas en su mejor temporada, logrando impactar. Siempre y cuando, repito, se mantenga saludable porque las lesiones lo siguen y bastante. La noticia más fuerte del béisbol de Grandes Ligas es el problema que tiene Julio Urias. Este es un pitcher mexicano del equipo de los Doyers de Los Ángeles que fue detenido este fin de semana por la policía en Los Ángeles, acusado de violencia doméstica. Tuvo otro problema en su casa. Es la segunda vez que se ve involucrado en este tipo de situación. Tuvo que pagar una fianza de 50 mil dólares para salir libre, pero las Grandes Ligas no lo van a perdonar. Es un pitcher que ya fue suspendido por el mismo problema en el 2019 y se perdió 20 juegos por la suspensión. Y las Grandes Ligas son bien rígidas, son bien estrictas con este problema de la violencia doméstica. Ya han sido suspendidos jugadores hasta incluso que no los acusan. Y en el caso de Urias, que tuvo que ir a la policía, que fue detenido, paga una fianza. Seguramente vendrá una suspensión bien fuerte para este pitcher que no está teniendo una gran temporada con el equipo de los Doyers de Los Ángeles, pero que es una gran figura. Imagínense la cantidad de mexicanos que van con los Doyers y que van a ver los partidos cuando este muchacho lanza. Eso, por supuesto, afecta enormemente y las Grandes Ligas seguramente le harán una suspensión ejemplar a este lanzador porque ya es la segunda vez. Se va a convertir en el primer pelotero en Grandes Ligas en ser suspendido dos veces por este asunto, la violencia doméstica, que en estos momentos, en estos momentos, es un caso bastante delicado. En el béisbol nacional, el equipo de los Dantos se ha adelantado dos victorias sin derrotas en la final del Pomares. Ganaron los primeros dos desafíos. El de este domingo fue con jorrones de Leonardo Ortiz, Omar Mendoza y William Vázquez. Este último batea cuando el equipo de Estelí empató el partido a siete carreras ya en las últimas entradas del desafío. Ese jorrones de Vázquez hizo que se soltaran de nuevo los Dantos y de esta manera construyeron una buena ventaja y consiguieron su segundo triunfo. Así es que están a dos victorias los Dantos de coronarse en el béisbol nacional. Muy frágil sería visto al conjunto de Estelí, aunque batieron en este último desafío, pero se les desploma el picheo. Imagínense que Elvin García, el designado para abrir este segundo encuentro fue explotado en tan solo la primera entrada por el conjunto de los Dantos. Así que esta final va a continuar el próximo miércoles en el estadio de Managua, en el Denis Martínez, porque así le sigo llamando yo. A las seis de la tarde, los Dantos buscando su tercera victoria. Estarán barriendo los Dantos. Podrán despachar en cuatro partidos al equipo de Estelí. Lo tienen todo para hacerlo, para recortar esta final, porque no ha sido propiamente una final muy emocionante. Desde el punto de vista nivel de juego de cada equipo, porque los Dantos han sido totalmente superiores. En el fútbol internacional, se anuncia que Sergio Ramos ha fichado otra vez por el Sevilla. Regresa al equipo con quien debutó en el fútbol español. Este gran jugador que dejó su huella allá por el Real Madrid. El Inter de Miami, este fin de semana le ganó 3-1 al conjunto Los Ángeles Fútbol Club. Y Lionel Messi no hizo goles, pero hizo dos asistencias en este partido. Por lo tanto, ahí teníamos de nuevo a el argentino jugando con el conjunto de Miami, que sigue sin ser derrotado desde que Messi se puso esta camiseta. En el boxeo estamos esperando que Román El Chocolate González diga cuándo estará peleando, porque ya va, se le han acumulado meses de inactividad. No es la más larga inactividad que ha tenido en el boxeo, pero desde que fue derrotado por el Gallo Estrada, parece que nadie se acuerda del chocolate como promotor para montarlo. Así es que él ha dicho que está entrenando porque viene una pelea. El asunto es que no se dice ni nombres ni fechas de cuándo estaría regresando el chocolate, que ha sido campeón mundial de cuatro categorías. Así culminó las noticias deportivas para todos ustedes. Mil gracias. Compartan, compartan y suscríbanse al canal de Radio Darío. Mil gracias.